Tango Negro Se acabaron los gandombres del barrio en Montserrat Más tarde fueron saliendo en comparsa del carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga con cosimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borrocoto, borrocoto, chachas Mandinga con cosimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borrocoto, borrocoto, chachas Borrocoto, 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 chachas Borrocoto, 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 chachas Borrocoto, 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 borrocoto Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal No hay mai gaucho más horquero y Manuelita que ya no está Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más Los regues están de luto y a nadie lo va a clamar Matar de burro saliendo en compasa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borrocoto, borrocoto, cha-cha Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borrocoto, borrocoto, cha-cha Borrocoto, 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 cha-cha Borrocoto, 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 cha-cha Música Música